¿Cuál ha sido la situación más inusual en la que te has despertado? Hace muchos años, me desperté con frío, mojado y rodeado de niños confundidos, y algo asustados, me senté y me golpeé la cabeza con el asiento de un columpio, que estaba colocado inoportunamente justo encima de mi cabeza. Me froté la cabeza dolorida y descubrí que, además de la evidente resaca y el reciente golpe, tenía una gran y dolorosa hinchazón del tamaño de un huevo la parte posterior de la cabeza. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un camping. Ja, sí. Estaba aquí con un amigo acampando de camino a Escocia. Me vinieron vagos recuerdos de una noche de copas en el bar del camping. Miré más allá del grupo de niños desconcertados y vi mi tienda. Como demonios no he podido recorrer los 200 metros que separan el bar de mi tienda. Ja, sí. Un parque infantil, demasiado tentador para un bufón borracho como yo. De hecho, creo recordar que me subí al columpio, me resbalé, me golpeé con fuerza contra el suelo, me senté y luego... ¡Ah! Eso explica el golpe en la nuca más probablemente el sueño. Entonces me enfadé. ¿Qué clase de amigo me habría dejado ahí toda la noche? Estaba al lado, sangrando y empapado. Murmuré algo así como una disculpa a los niños, y me levanté con las piernas tambaleantes, y comencé a arrastrar lentamente la vergüenza hacia mi tienda. Uno de los niños más valientes me tiró de la manga y señaló detrás de mí. Me giré para ver qué señalaba y vi la respuesta a mi pregunta. Ahí estaba. Mi amigo estaba desmayado, boca abajo en la rotonda, con la cabeza sobre el borde mientras el viento lo hacía girar suavemente, con un círculo de vómito casi hermoso debajo. Esa clase de amigo, es el que hace eso. Epílogo. Mientras regresábamos a nuestra tienda, oímos un silbido y nos llamó una familia en una caravana cercana. Estábamos preparados para presentar nuestras más sinceras disculpas, pero se rieron y nos dijeron, nos preguntábamos cuándo os ibais a levantar. Toma, os hemos preparado el desayuno, la mejor taza de té que he tomado en mi vida, y eso que soy inglés. Gracias, amables campistas. Y perdón niños. Un viejo me despertó mientras dormía en una zanja junto a la carretera. Me dijo que subiera a su camioneta, y yo, con una resaca de mil demonios, me dejé llevar y me senté en el asiento delantero. Tardé un minuto en desmayarme, pero me despertó de nuevo el viejo diciéndome que saliera y le ayudara a descargar el camión. Descargamos un montón de pan en la tienda, subimos al camión de nuevo y lo entregamos también en otro lugar. Luego me preguntó dónde vivía y me llevó hasta allí. Antes de bajarme me dio una gran barra de pan, y me dijo que era un buen chico, el pan estaba sabroso. Esto no me pasó a mí, le pasó a una amiga mía en la universidad, pero siempre he pensado que era una cosa graciosa para despertarse. Se despertó en el dormitorio de una chica al azar que no conocía. Estaba tan borracha que pensó que era su habitación, y la puerta estaba abierta, así que se tumbó en la cama y se durmió. Cuando se despertó había una nota a su lado que decía. Oye, no sé quién eres, pero anoche estabas realmente dormida. Pero no te preocupes, no pasa nada si te quedas aquí. Iba a pasar la noche en la habitación de mi novio de todos modos. Solo asegúrate de cerrar la puerta cuando te vayas. Pede te dejé un vaso de agua en la mesita de noche. Me desperté con un caballo que me estaba limpiando el hocico, mientras yo estaba en la cama. Yo estaba durmiendo en mi exnovia, que vive con su hermana de 14 años y la abuela en su granja familiar. Al parecer la hermana menor pensó que el caballo tenía frío y lo dejó entrar en la casa, para hacer todo más raro su hermana, y su abuela entraron justo a tiempo para verme desnudo con mi trueno matutino defendiéndose de un caballo que intentaba comerse en mi cartera. Ese fue un desayuno muy incómodo. Organicé una fiesta en mi casa, y envié una invitación a todos mis amigos de Facebook con el mensaje Invita a quien quieras. Terminé emborrachándome demasiado y me desmayé en mi cama. Me desperté por la mañana con un dolor de cabeza, y una horrible sensación en el estómago de que estaba a punto de entrar en una zona de desastre. Toda la casa estaba impecable, se habían recogido todas las bebidas y se había aspirado la alfombra. Los invitados que se quedaron a dormir había limpiado todo sin mi ayuda. Fue muy inusual, pero de la mejor manera posible. Estaba acampando. Un mapache había abierto la cremallera de mi saco de dormir, se metió entre mis pies y la volvió a cerrar. Me dormí primero en una fiesta de pijamas. Me desperté con diez cabezas mirando por encima de mí, y con pasta de dientes en las cejas. Todos me decían que dejara de frotarme los ojos, con un tono de preocupación. Al diablo con tu tono de preocupación, tú lo pusiste ahí. Chikaki. En la casa sola y me desperté con el propietario, y un hombre extraño a los pies de mi cama. Habían entrado y desbloqueado la puerta de mi habitación. Empecé a gritar y él solo sostuvo un pincel y dijo pintamos. Eso no es solo raro, en muchos lugares es ilegal que el casero entre en tu apartamento sin avisarte antes. Sí, creo que se supone que debe dar 48 horas de aviso. Me alegro de no haber estado desnuda. Esa es una buena historia. Yo estaba muy borracho en una fiesta, y simplemente me desmayé toda la noche. Lo siguiente que sé, es que mi madre, en ese momento yo estaba viviendo con mis padres, me está despertando muy temprano, preguntando, ¿Vomitaste por toda la escalera del edificio? Verás, en ese momento, yo vivía en el último, sexto, piso, y había vómito desde el quinto y sexto piso hasta la planta baja. Mi primer reflejo fue negarlo, ya que sé que casi nunca vomito por el alcohol, solo me desmayó. Olí mi ropa, miré en todas partes, nada. Ni siquiera una mancha, como os podéis imaginar. Mi conserje se cabreó un poco, y por las numerosas fiestas que había en mi apartamento, fue directamente a ver a mi madre y me acusó. Solo había dos apartamentos en cada planta, por lo que el lugar donde estaba el vómito decía a todo el edificio que había sido yo. Pero aún así estaba convencido de que no era yo. Cuando el conserje empezó a cabrearse, diciéndome que iba a llamar a la policía y toda esa mieuda, finalmente acepté limpiar el desastre. Y recuerden que la noche anterior estaba muy borracho, y era muy temprano, así que básicamente todavía estaba jundido, tuve que limpiar los cinco pisos, y Dios, había vómitos por todas partes. Me tomó más de dos horas lidiar con esta mieuda seca que no se iba. Todo el tiempo con mis vecinos pasando, mirándome con desprecio, no puedo expresar la vergüenza que sentí ese día. Resulta que fue mi vecino del quinto piso quien lo hizo, un chico de 15 años que empezaba a beber y a cagar. Me enteré por otra persona que lo conocía, nunca tuvo el valor de decírmelo. ¡Qué inmécil! Después de una noche de borrachera en la universidad, me desperté y miré hacia la cama gemela de mi compañero de cuarto. Vi a su novia, desnuda encima de las sábanas. Sin mi compañero de cuarto, cuando se quedaba a dormir, normalmente lo hacía en el futón de la sala común, así que era raro que estuviera durmiendo en nuestra suite lateral. Y, ¿dónde estaba mi compañera de piso? Además, no traje a un chico, soy gay, a casa anoche, salgo a la sala común y pongo en orden toda la historia. Llevé a un chico a casa y nos desmayamos en el futón. Mi compañero de cuarto y su novia fueron a la suite lateral y se desmayaron en su cama. En algún momento de la noche, me levanto y voy al baño, luego vuelvo a mi cama en la suite lateral donde suelo dormir. Mi compañero de cuarto hace lo mismo, y se dirige de nuevo al futón de la sala común donde suele dormir con su novia. Todo esto termina con mi compañero de cuarto totalmente heterosexual, durmiendo desnudo en cucharita con el tipo que traje a casa la noche anterior. La mejor parte fue despertarlo. Me desperté para ver a tres pandilleros alemanes rompiendo la puerta de mi casa, uno de los cuales tenía un gron. Salí de fiesta en un viaje. Me desperté por la mañana y mis pantalones estaban literalmente llenos de monedas. Tenía más dinero que antes de la noche. Te fue mejor que a uno de mis compañeros, que una vez se despertó sin cartera pero con los bolsillos llenos de queso rallado e imperdibles. Hasta hoy no tiene ni idea de cómo ocurrió. Me quedé dormido en el tren de Edimburgo a Glasgow. Me desperté y me encontré con un grupo de chicas de 15 años sentadas en todos los asientos de la mesa a mi alrededor y acariciando mi barba. Muy extraño. Un amigo mío quería volver a casa borracho después de una fiesta, alrededor de las dos de la mañana, pero como tenía frío, fue a calentarse en la estación de tren. Pues bien, unas cinco horas después nos llamó desde el aeropuerto de Frankfurt. Como la estación de tren no estaba lo suficientemente caliente, entró en un tren que paró unos minutos, se quedó dormido y llegó al aeropuerto antes de despertarse. Llegué a Nueva Orleans y aparqué en una zona anodina a las 3 de la mañana, viaje por carretera a través de América para las vacaciones de primavera. Me desperté horas más tarde con mi copiloto fuera y un bazar alrededor de mi coche, Datsun 240Z. Literalmente un tipo vendiendo cintas falsificadas en mi capó. Una vez me despertó un trabajador de la construcción hispano trepando por mi ventana. Eran las 7 de la mañana y no hablaba inglés. Le agredí con mi almohada hasta que un amigo y mi compañero de piso pudieron entrar y resolver la situación. El complejo de apartamentos estaba en horas y ese día estaban cambiando las ventanas. Como mi compañera de piso trabajaba de noche, se suponía que iban a hacer nuestra unidad en último lugar. Pero lo hicieron primero. A las 7 de la mañana. Tuvo suerte de que todo lo que tenía era una almohada. Me desperté con mi propio puño dirigiéndose hacia mi barbilla sin poder detenerlo. Mi pareja estaba despierta en la cama a mi lado, y vio como me golpeaba. Le refunfuñé que me dolía y me volvía a dormir. Me desperté en un apartamento desconocido de París con el desayuno hecho, y un desconocido navegando por Facebook en su ordenador. Me había pasado de fiesta y él vio a unos tipos que intentaban llevarme a casa, me salvó de lo que probablemente habría sido una situación horrible y me enseñó París al día siguiente. ¿Cuál ha sido la situación más inusual en la que te has despertado? Deje un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!